ustedes no saben el motivo que por qué se va la chiclín porque entonces sólo utilizaste de puente para llegar ahí va bicha porque cree que se quedó y ya me dijo que desde ahí pero como bien la 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 cómo se llama la la expectativa la chiclín se va del 4k camino a mi mundo 2023 en realidad camino a la usa y en el desierto caminando ya solas la realidad aquí a la felicidad qué chile qué chile qué chile qué chile no ha perdido el corrido ella quiere ir por su voluntad está bien la decisión que ha tomado es todo pero ahí pero y nada más y que le ayuda con la maleta hay que la tienda la madre se la madre a la tía llane tal vez ella más eficiente es un papi no a supervisar eso es lo malo fíjense quién va a ser la supervisora de verdad levante la mano quien quiere que la chiclín se vaya hoy hasta la melisa y para que se quede me está jodiendo a mí porque ahora es mi último día verdad pero como le vuelvo a repetir quizás en tres semanas hice bastante pero aquel que le cuenta supuestamente vino instructor de de pez y yo más corto y más que comida bien saludable a y vos brava otra cosa yo también soy de la ciudad yo iba a disfrutar como nunca había ido iba a disfrutar y aquí ya tiene casi un mes y todos los días los meseros decían que ustedes llegaban de soya o de saber de qué charral por cómo comían y no mintieron porque si veníamos de un charral porque el cantón es un cantón pero a mí nunca me ha gustado eso hasta aquí me llegó a mí jamás me gustó eso lo que pasa es que no teníamos como una educación como la gente que come así como tuncos ahora no sé ahora también así que la cosa es que los bichos se ponían a hablar cosas así bien despectivas no todos habían un par se podían hablar cosas despectivas no los podían quemar y no voy a decir nombres pero vos ratas vos eras no saben la lengua no es de control en la lengua no es de control no lo voy a ir vamos a preguntar por ejemplo sabe que sigue sigue el mismo y no tiene no y no este repitieron entonces te dijeron rata no sabe quién es rata rata dice quién es rata rata pero que creo que no está ya no está es que los han cambiado la mayoría no es lo mismo está solo el novio de la alejandra que es nuevo el buen creo yo pero no está así tal vez sí es uno de ellos hasta así nos vamos a ir a colocar como nos colocamos a veces en la silla no me gusta ir allí ya va a ver cuando vaya otra vez y y yo viene como tu vendido y como y y eso que yo para qué yo solo por eso agarremos capricho invitando mañana apoyemos a la vez y para que gane los 500 dólares y como si los 500 dólares son cuatro juradas y le estás ofreciendo 125 a cada uno no le va a quedar cabal le salen los 500 qué lindo qué lindo porque te están apoyando miren la sonrisa que les hace pero si va a quedar más fuerte porque si le falta más fuerte labio pero está bien ese color aquí lo que va a pedir que me lo hace mejor es más iluminador como de este brillo para cuando usted le enfoque todo eso cállate frente de tractores estoy hablando con la vida para que no se vea tan opaco porque opaco es que se mira muy muy no no tenemos fotos pero yo que te sentí ser don ramón ahorita que te sentí cerdo porque qué voz si va a tener fotos de maquillaje de tus 15 pues no le enseña por hacer qué pasó cuando las vichas salieron de primavera nos mandó en el grupo fotos eso fue mucho tiempo yo la tengo yo la tengo si hay cámara yo también lo hice ahí después ya cambiamos otro teléfono bueno pero si las vichas están conforme está bien yo no sé nada de eso ¿cómo me dijiste chicle? ¿cómo me dijiste chicle? y ella también estaba aquí estaba comenzando con la chica también y ella tampoco le gustaba tiene que ser profesional ella sola que se arregle chicle chicle hagamos unas cosas porque ellos no están fiados de maquillaje te voy a poner un reto vos va va maquillate vos a tu estilo chivo a ver quién se mira mejor para mi gusto va para mi gusto yo lo amo pues si se puede pero ahorita no va no se puede va por las reglas del concurso por las reglas del concurso al menos que sea solo para ver solo solo ahorita por ejemplo luego te lo quitas y luego te maquillan y luego te maquillan es que esta dicha mire de las que de las que me gustaba como se maquillaban está la deis y la jessica por la jessica si se maquillaba bien cuando se maquillaban pero si usted quiere la chicle se maquilla bien yo me lo hago solo para experimentar solo te ponemos tu cara y ponemos la cara de la estrella por ejemplo es que el detalle está como él es maquillista profesional no se puede maquillar ella sola la chicle porque él le va a hacer un truco en esta parte de acá de la frente verdad que se está pegando no 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 es que yo creo que la chicle podría ser así mire que se pinta ella ahorita y un antes y un después que ella y después de ella ah a comparar los dos ajá en cuanto tiempo te maquilladas así bien 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 media hora o una hora para el maquillaje que como así lo llevan quizás 40 minutos pero es que hasta yo lo puedo hacer vos para ti es un pey no pero es para atrás un pey un pey póngasela para atrás y de aquí para atrás o sea que no es que el problema es que la estrella de la chicle la estrella de la chicle la estrella de la chicle de aquí va a ir pegada es que va a ir pegada es que va a ir pegada con eso es de la ceja 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 ahí está esa es la solución 4 años buscando solución y la acabamos de encontrar en una extensión que no fue de en vano este evento lo bueno que le va a cumplir el sueño para que vea que yo también tengo truco jajaja no yo me lo metí no era para la chicle se vea muy bonita chiquis de veras antes chacina mira mira anda a pegarlo para que se lo hagas de acá o sea que va para peor igual que yo que le va cayendo está muy guay chiqui chocale 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 no no